Mark Thatcher confesó que podría buscar a Sebastián Rulli para terminar con malentendidos del pasado, ahora que finalizó su relación con Cecilia Galeano. Yo creo que si uno se puede sentar a hablar tranquilamente en frente de la otra persona y si es sincero completamente, pues todo se soluciona, ¿no? A pesar de cualquier encontronazo que uno haya podido tener, cualquier problema, yo creo que si uno tiene la capacidad y la serenidad para sentarse tranquilamente a hablar con esa persona de esos pequeños errores que uno comete o grandes errores, pues creo que todo tiene solución, ¿no? El actor dejó claro que nunca hubo rencores de su parte hacia el argentino, como se especuló en algunos medios. Sí, no hay nada personal, no hay absolutamente nada que reprocharse, por lo menos de mi parte en ese aspecto, ¿no? No hay nada personal. También se confesó emocionado por el nuevo integrante de la familia Thatcher que espera Cristina Bernal, pareja de su hermano Alan. Ya me están haciendo, tío, ¿por qué crees que no tengo hijos? Ya le dejé a mis hermanos que hagan eso, como les encanta tener cachorritos. Entonces, pues mucha felicidad, porque la verdad que mi hermano Alan es feliz siendo padre y tiene unos hijos maravillosos y ahora no creo que sea la excepción. Cristina es una muy buena mujer, lo cuida mucho, lo quiere mucho y eso es lo que más me importa a mí, que me cuiden a mi hermanito, que lo quieran, que lo apapachen y que si le van a dar ese hijo, pues va a ser precioso y va a estar bien recibido con todo el amor del mundo dentro de esta familia. Ahora Marc continúa grabando Que te perdone Dios, a pesar de no haber descansado en las pasadas vacaciones de fin de año. Bien, bien, tenemos un equipazo, eso se notó desde que estuvimos allá. Por eso creo que ninguno estamos repelando lo de las vacaciones, porque creo que nos sentimos de vacaciones aquí adentro. La verdad que tenemos un equipo muy divertido, no me cansaré de repetir lo que es un equipo muy profesional, que sabe perfectamente lo que está haciendo en cada una de las áreas. Héctor Vargas hoy.